Cuando tú volvieras, pensé en cantarte coplas viejas Esas que hablan de amores y de sufrimiento Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos Y volaremos alto, donde las nubes van despacio Despacio va mi boca, sobre tu cuerpo Tan lento que seguro se para el tiempo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste Gracias por ver el video.